Carne con ajo y jalapeños. Vamos a utilizar una cucharada generosa de aceite de coco con ajo de Natura 506. La ponemos en la sartén y vamos a ir colocando nuestros bistecs. Yo les cuento que este aceite de coco le da un sabor a esta carne que no hay palabras. Yo aquí estoy haciendo la cena súper animada. De una vez vamos a ir colocando sal marina, toda la que ustedes quieran, sazonen bien rico estos bistecsitos. Le damos vuelta y también sazonamos. Tengo media taza de cebolla picadita fina y la voy a ir incorporando para que se vaya dorando y aportándonos ese sabor delicioso. Por otro lado voy a ir rebanando un chile jalapeño en lascas bien, pero bien delgadas. Las incorporo y salteo por unos minutos más. Y estamos listísimos. Esto está nada más de servir y sentarse a disfrutar con buena compañía. Yo me reservé unas cuantas rebanaditas de jalapeño para decorar. Vean la delicia. Preparen esta receta y me cuentan. Yo soy la Chef Selenia y esto es Cocina Vintage. En cada receta, un tesoro.